Hola, bienvenidos, hoy, voy a avanzar los estrenos de Disney Plus para este mes de noviembre de 2021. Viernes, 12 de noviembre de 2021. Home Sweet Home Alone. Esta serie es un reboot de la saga de Solo en Casa. Se trata de una pareja casada intenta recuperar una valiosa herencia de un niño problemático. Entrelazados. Alegra sueña con ser parte de la compañía de comedia musical Eleven O'Clock y convertirse en la protagonista de Freaky Friday, obra que consagró a su abuela años atrás. La abuela Coco es una leyenda viviente del mundo de la comedia musical y tiene una relación complicada con su hija Caterina, madre de Alegra. La vida de Alegra se altera por completo cuando encuentra un misterioso brazalete en su casa que la envía a 1994, el año en que Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en Eleven O'Clock mientras vivía a la sombra de Coco, una estrella en el pico de su carrera. Al conocer el pasado de su mamá y de su abuela, Alegra no solo ayudará a sanar las heridas y unir a la familia, sino que además descubrirá que, si bien no se puede cambiar el pasado, se puede aprender mucho de él. Dope Sik, Historia de una adicción Miniserie que transporta a los espectadores al epicentro de la lucha contra la adicción a los opioides que se libra en Estados Unidos, desde la sala de juntas de Pardú Parma a una castigada comunidad minera de Virginia, pasando por los despachos de la DEA. Jueves, 24 de noviembre de 2021 Ojo de Halcón, Hawkeye La nueva serie de Marvel Studios para Disney+, que narra las aventuras de Ojo de Halcón desde el punto de vista de la sucesora de Clint Barton, Kate Bishop, una de las integrantes del grupo de jóvenes vengadores. Viernes, 25 de noviembre The Beatles, Get Back Miniserie documental que trata de que mostrará la cordialidad, la camaradería y el humor que reinaban durante la realización de Let It Be, el legendario álbum de estudio de los Beatles, y su último concierto en directo como grupo, la inolvidable actuación en la azotea de la calle Saville Row en Londres. Se han recopilado más de 55 horas de material inédito, filmado por Michael Lindsay Hough en 1969, y 140 horas de grabaciones de audio de las sesiones de grabación del álbum Let It Be que se han escuchado en muy pocas ocasiones. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.